Javier Mascherano lo tiene decidido. No quiere seguir en el Barcelona y prefiere aceptar alguna de las propuestas que le han llegado de China para jugar las próximas temporadas. El argentino se aseguraría un último contrato sustancioso y la posibilidad de jugar asiduamente, lo que le permitiría disputar el Mundial de Rusia. Así se lo ha hecho saber al club azulgrana, que se encuentra en una disyuntiva, ya que Valverde tiene un déficit en la defensa tras a lesión de Samuel Untiti, que estará dos meses de baja por una rotura muscular. No obstante, Bartomeu se muestra receptivo a las inquietudes del jugador aunque tratará de convencerle para que se quede hasta el 30 de junio. El presidente del Barcelona concedió una entrevista al diario La Nación, de Argentina, en la que se refirió al futuro de Mascherano. «Yo soy el que fichó a Mascherano en 2010, yo me tomé un avión para ir a buscarlo a Liverpool», comentó el presidente. «Nuestro deseo sería que se quede, pero repito, somos un club humano y nos vamos a sentar a escuchar al jugador», reconoció el mandatario. Hay que recordar que Mascherano, con contrato hasta 2019, ha pedido al club azulgrana que le deje salir en este mercado de invierno, posiblemente a un club chino. Se siente suplente y quiere minutos de cara a la Mundial de Rusia 2018. También se ha manifestado Leo Messi en las últimas horas. «No voy a contar lo que me decía pero entiendo que se vaya, quiere jugar más. A Mascher lo entiendo lo más lindo es jugar y disfrutar de los partidos, y el ve que acá no tiene minutos», explicó en TYEC Sports. El agente de Mascherano, Walter Tamer se encuentra en Barcelona para tratar de cerrar el futuro del argentino antes de que acabe el año. El representante tiene previsto reunirse con los máximos encargados del primer equipo, entre los que está Robert Fernández. En las últimas fechas se le ha preguntado a Valverde sobre la posibilidad que se quede sin Mascherano y el entrenador ha dejado claro que no contempla esta posibilidad. El mercado de invierno no ha llegado, cuando llegue hablaremos de lo que pase. Mascherano es un jugador nuestro y contamos con él. Es un jugador absolutamente comprometido con el Barça, lo ha demostrado durante mucho tiempo y estamos contentos con él. En principio estamos contentos con los centrales que tenemos, aseguró el técnico Azulgrana.